Aún recuerdo y presente está en mi memoria Como empecé a escuchar el hip hop de Colombia Todavía no hemos hecho ni marcado una historia Pero en un futuro hablarán de nuestra trayectoria Ha sido una inversión constante y no podemos negar Que en momentos es desgastante Pero junto al soul estamos haciendo algo grande Respeten el talento emergente de los Andes Empezamos grabando en mi cuarto Ratos largos, párrafos gordos Una mirada que lo hice todo Fue la forma de salir del fango Son mil razones pa' creer que es cierto Este sueño me da vida aunque ya esté muerto Tú dame desamón y que sigo despierto A las 3 de la mañana mientras tú sigues durmiendo Competitivo como Ronaldo en el Madrid Entrenando a los golpes cual Mohamed Ali Llegamos al panorama para quedarnos aquí Saiyajin tercera fase contra Majin elevando el ki Si no la captas es porque no estás ahí Metido en la jugada ahora dale repeat Inyéctate morfina película de Tarantín Para que escuches estos versos cargados de God Trip Puños de oro que yo como Mike Tyson Acting crazy como Action Bronson Galex, old soul Primogénitos inéditos, hijos del hip hop Hilos de música contados en gramos Inabatible como Sergio Ramos Fuimos un miedo cuando empezamos ¿Qué esperan ahora que somos los putos amos? Fiel a mis creencias y sabiduría Somos plenos en tiempo presente Encomendado siempre a la melodía Trascendencia más allá de la muerte Pensamientos claros en la nuestra guía El tiempo es de mejor fortuna Segundos minutos, horas y días Un camino que llegue a la luna Fuego como el sol No hay miedo a estar solo Mayor autocontrol Uno somos todos De sangre y corazón Síntesis en foto Máxima expresión Del arte y sus devotos